Eres tonto lo que haré, yo me enseño ya, lo que quiero decirlo Y en distancia por tu lado, acá tu te peco, mal enamorado Si no puedo compararte, yo me conocí, a nadie me animaré Eres la mejor de todas, para despedirte, vas a la razón La protagonista de vida y mi historia, la que su amante se hace a las horas Y si siempre está presente, y ya está su tiempo solo y nunca se ve Eres a la paz y el amor de mi vida, y de ser contigo de mis alegrías Si no puedo compararte contigo, no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoraron Y si escuchas palabras, la mejor de todas Música 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 Música